Diariamente se le da respuesta, diariamente son aparatos que están trabajando, que ahorita están prendidos, están apagados, hay que darle servicio, hay que prenderlos, hay que revisarlos. Así lo dio a conocer el director de servicios públicos al señalar que los reportes de lámparas dañadas se atienden con las cuatro cuadrillas de la dependencia. Destacó que el municipio cuenta con 7 mil lámparas, las cuales se trabajan mediante los reportes que los ciudadanos realizan a las oficinas. No todas, porque como te digo, son aparatos que están funcionando y que por X circunstancia propias del funcionamiento dejan de funcionar, pero estamos atendiendo un promedio más o menos, te voy a decir, entre 20 y 15 lámparas. Imágenes y edición de Manuel Bracamontes, informó para las noticias. ¡Ah, llegando, Rom!